La versión del PP, por el contrario, ha sido la de que este plan es necesario para sanear las cuentas del Ayuntamiento y que, por tanto, han tenido que aprobarlo, aunque fuera en solitario, sin el apoyo de la oposición. Así lo ha explicado el portavoz del PP, Jesús Lorente. El primer punto del orden del día era el plan económico-financiero. Como consecuencia de la liquidación 2010, hubo un desajuste, un resultado de un desajuste entre los ingresos y gastos, aproximadamente de 1.600.000, aunque en el informe venía referenciado aproximadamente 3 millones, pero de esas cantidades había un millón que no se había incorporado, que tenía consignación presupuestaria en el año 2010 y que se ha incorporado como consecuencia de los remanentes que había en tesorería. Con lo cual, podemos estar hablando de un desajuste real, de aproximadamente de 1.600.000 euros. La ley obliga a que cuando se produce un desajuste que supere el 5,25, pero recordad, a partir de ahí hay que proponer un plan económico-financiero de actuación. Y este plan económico-financiero es lo que se llevó a este pleno extraordinario de la semana pasada. Plan económico-financiero que es fundamentalmente por lo que hace una previsión de ingresos y gastos para los tres años siguientes, en este caso en 2012, en 2011, 2012 y 2013, con una previsión de ingresos y gastos. Bien. A mí me gustaría recalcar, como dije en el pleno, que este plan económico-financiero es una propuesta que hace este equipo de Gobierno ante el órgano, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, para que esta consejería lo apruebe o bien matice cualquier modificación que haya que realizar este plan económico. Bien. Una vez aprobado, pues lógicamente es la guía de rutas que nosotros vamos a tener en estos años con respecto a ingresos y gastos. Bien. Ese era fundamentalmente el primer punto del orden del día, un punto que fue bastante debatido por parte de todos los grupos políticos y que para nosotros es una cuestión bastante importante. Al ser lógicamente una propuesta, esto quiere significar que primero tiene que estar aprobado, como he dicho, por el órgano y luego, a partir de ahí, si las cosas se desarrollan bien, en un momento dado, si se producen los ajustes entre ingresos y gastos, a partir de ahí, este plan económico caería por sí solo.